ZZZZZ, BerserkerTV me chupa la pija, ZZZZZ, Youtube me chupa la pija. Mierdaaaaaa, puta madre, joder que hora es. ¿Pero que mierda? ¿Me quedé dormido? Bueno creo que editaré un video para estos retrasados mentales. Ehm, Ezequiel estamos grabando. Chúpame la pija hijo de mil puta. Bueno bueno bueno, hola pedazos de mierda ¿Cómo están? ¿Me importa un carajo? Bueno hoy les traigo un video para el canal, hoy les traigo un top 7, personajes que no le ganan a XD Killer, y bueno vamos con el video. En el puesto número 7 tenemos a Bloody Painter, bueno para empezar, XD Killer supera en fuerza, velocidad y en resistencia a Bloody Painter, ya que en resistencia lo más destacado fue, resistir el disparo de una bala en su cráneo, también se sacó un cuchillo de su ojo y también resistió un disparo que le dieron en la espalda, en velocidad de reacción esquivó fácilmente todos los ataques de un chico que lo intentaba apuñalar, en velocidad de combate ataca impulsivamente, en velocidad de desplazamiento es muy rápido ya que logró acabar con un grupo de policías en una escuela, aunque eso también se debe a que X se conocía bien la escuela y los policías estaban distraídos, en fuerza golpeó a un chico que hizo que este escupiera un poco de sangre, pudo arrancar la cabeza, los brazos y piernas de un policía, puede levantar personas usando solo una mano, aunque en inteligencia no haya demostrado nada, pero eso no significa que sea un idiota, y bueno por lo anterior dicho, X de Killer podría derrotar muy Bloody puede ser tumbado con mucha facilidad, en resistencia no demostró mucho que digamos, y en fuerza y velocidad es totalmente especulativo ya que no demostró ni mierda, bueno lo único que demostró en fuerza fue levantar a Tom, pero eso no es nada en frente a la fuerza de X y por esto Bloody vale verga ante X de Killer. Bloody Painter puesto número 7. En el puesto número 6 tenemos a la bella asesina Hane de Killer, bueno en si creo que es obvio porque X podría derrotar fácilmente a Hane, pero bueno les diré, en primer lugar X supera a Hane en casi todos los apartados como en la fuerza, en velocidad y en resistencia, y en lo único que Hane supera a X es en la inteligencia, y solo en una pelea con preparación Hane, y solo en una pelea con preparación Hane tal vez, podría dejar fuera de combate a X, pero aquí solo diré que pasaría en un combate sin preparación, porque creo que así sería más parejo XD. Hane de Killer puesto número 6. En el puesto número 5 tenemos a Tix y Tobi, bueno X se lo supera en fuerza y en velocidad a Tobi, y creo que en lo que estarían algo medio igualado sería en la resistencia, ya que Tobi posee una enfermedad que no le permite sentir dolor, pero esto solo le daría un poco más de durabilidad y no más resistencia, y aunque hubiera tiempo de preparación, no serviría de nada ya que Tobi está loco. Tix y Tobi puesto número 5. En el puesto número 4 tenemos a Chucky, el muñeco diabólico, bueno en lo único que Chucky supera a X es en la inteligencia, ya que en fuerza, velocidad y resistencia lo supera a X, y aunque Chucky tiene un buen sigilo, esto no le serviría de mucho contra X, además X se podría matar a Chucky si lo apuñala en el corazón o lo despedaza por completo, y aunque Chucky usará su magia voodoo para cambiar de cuerpo con X, no creo que X se dejara a Chucky hacerlo. Chucky el muñeco diabólico puesto número 4. En el puesto número 3, tenemos a Ejeles Jack, bueno en si, X se podría derrotar tanto al Jack militar y al del caso de Mitch, ya que X se lo supera a este en casi todos los apartados al Jack militar, y hablando del Jack del caso de Mitch, este valdría verga ante X de Killer. Ejeles Jack puesto número 3. Bueno en el puesto número 2 tenemos a Homicidal Liu, el hermano de Jeff de Killer, bueno en fuerza lo supera a X, en resistencia también lo supera, y también en los 3 tipos de velocidad, en lo único que Liu supera a X es en la inteligencia, ya que en un combate sin preparación Liu sería derrotado fácilmente por X de Killer. Homicidal Liu puesto número 2. Y para acabar esta mierda, en el puesto número 1 tenemos a nada más que a Jeff de Killer, bueno la fuerza de Jeff no se iguala a la de X, Jeff puede quebrar muñecas con facilidad, pudo quebrar una silla con tanta fuerza que esta se destrozó al impactar con el cuerpo de Hane, pudo cortar los tentáculos de Slenderman, en velocidad de combate y reacción, solo intercepta golpes y no a esquivarlos, en resistencia, resistió que Slenderman lo impactara con una tumba la cual había explotado por el choque, resistió que Slenderman lo atravesara con una rama y etc, y en la inteligencia, bueno no es muy inteligente ya que esta loco y es un idiota, y mientras que X en los 3 apartados como la fuerza, velocidad y resistencia es muy superior a Jeff y por eso X se viola a Jeff. Jeff de Killer puesto número 1. Y bueno gente hasta aquí el vídeo de hoy, y recuerden que todos los insultos solo, son en forma de broma así que no sean retrasados, y no se ofendan y espero que les haya gustado este vídeo, próximamente haré más vídeos de este tipo y pronto volveré a subir teorías y fanfics, bueno el próximo vídeo será un versus entre Uber Jason contra Slenderman, pero bueno gente suscríbanse, denle like, comenten que les pareció el vídeo y dejen sugerencias para próximos vídeos de este tipo y no mandaré saludos porque nadie lo pidió XD y nos veremos hasta la próxima chao.